... Buenas noches ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy en este programa especial, 30 de diciembre del año 2012, ya finalizando este agitado año, pues nos permitimos tocar la puerta de sus hogares para comentar sobre la situación de salud del comandante Hugo Chávez, el más reciente comunicado leído desde La Habana, Cuba, por el ciudadano vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moros. Y qué mejor para acompañarnos en este momento de tristeza, de esperanza, de fe, de optimismo con respecto a las posibilidades que tiene el comandante Chávez de salir librado de una más, de una batalla más en su trayectoria vital, que el padre Numa Molina. Él es rector de la iglesia de San Francisco, acá en el centro de Caracas. Nos acompaña otro Francisco, que no es tan santo, es Francisco Pérez, vicepresidente venezolana de televisión, colega periodista. Queremos sostener una conversación acá entre colegas, porque además el padre Numa, además de sacerdote, es periodista. Y bueno, la verdad es que el comunicado leído por el ciudadano vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moros, ha, digamos, informado al país sobre las circunstancias por las cuales atraviesa el comandante Hugo Chávez, que lleva desde el 11 de diciembre, en la fase posoperatoria del tratamiento médico que se le ha aplicado en la isla de Cuba, y el texto de este comunicado lo tenemos nosotros acá en nuestras manos. Vamos a darle lectura para aquellas personas que no hayan tenido la ocasión de ver la cadena nacional que ha sido transmitida minutos atrás, y sobre esta base pues haremos los comentarios pertinentes. Le damos las gracias al padre Numa por acompañarnos, también a Francisco por abrirnos las puertas acá de Venezuela de televisión. Y el comunicado dice, así, el comunicado ya leído por el vicepresidente. República Bolivariana de Venezuela, comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez, tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba, el pasado 11 de diciembre. Como es sabido, el día 28 de diciembre viajamos a La Habana por instrucciones del comandante presidente, por lo cual voy a proceder a realizar el siguiente reporte. Insisto, estas son palabras del vicepresidente Nicolás Maduro. Al llegar a La Habana, nos dirigimos de inmediato al hospital para actualizarnos personalmente sobre la situación de salud del comandante presidente. Fuimos informados sobre nuevas complicaciones surgidas como consecuencia de la infección respiratoria ya conocida. El día de ayer nos mantuvimos pendientes de la evolución de su situación y la respuesta a los tratamientos. Nos reunimos varias veces con su equipo médico y con sus familiares más allegados. Hace unos minutos estuvimos con el presidente Chávez, nos saludamos y él mismo se refirió a estas complicaciones. Tuvimos la oportunidad de darle parte sobre la situación nacional, las exitosas jornadas de tomas de posesión de los 20 gobernadores y gobernadoras bolivarianos y la satisfactoria acogida de su mensaje de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De manera especial, el comandante Chávez quiso que transmitiéramos su saludo de fin de año a todas las familias venezolanas que se encuentran reunidas durante estos días a lo largo y ancho de toda la patria. Muy especialmente, le envió un cálido abrazo a los niños y niñas de Venezuela, recordando que siempre los lleva en su corazón. Abrazo que hace extensivo a todo nuestro pueblo para que reciban con amor el año 2013, año que debe ser de mayor felicidad para nuestra patria, de consolidación definitiva de nuestra independencia y unión nacional. El presidente nos dio instrucciones precisas para que al salir de la visita le informásemos al pueblo sobre su condición actual de salud. A 19 días de la compleja cirugía, el estado de salud del presidente Chávez continúa siendo delicado, presentando complicaciones que están siendo atendidas en un proceso no exento de riesgos. Gracias a su fortaleza física y espiritual, el comandante Chávez está enfrentando esta difícil situación. Igualmente, informamos que hemos decidido permanecer las próximas horas en La Habana, acompañando al comandante y a su familia, muy atentos al proceso de evolución de su situación actual. Confiamos en que la avalancha mundial de amor y solidaridad hacia el comandante Chávez, junto a su inmensa voluntad de vida y el cuidado de los mejores médicos especialistas, ayudarán a nuestro presidente a librar con éxito esta nueva batalla. Que viva Chávez, La Habana, 30 de diciembre del 2012, comunicado, leído por el vicepresidente Nicolás Maduro, y sobre el cual pedimos opinión sin más al padre Numa Molina. Sí, yo creo que en este momento, tanto Francisco como Ernesto, yo sí quiero seguir cumpliendo ese papel que he querido cumplir en esta encrucijada que vivimos, difícil de acompañar, de acompañar, de ser compañero de camino. Como compañeros y amigos necesitamos cuando tenemos un familiar enfermo en casa, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad. En este momento, la familia venezolana tiene un hermano que está enfermo, que se llama Hugo Rafael, y esa es la realidad que no nos ha ocultado, el primero en no ocultarnosla ha sido el presidente. Él ha sido muy claro, desde un principio. Y aquí lo vemos como, de nuevo, le insiste al vicepresidente informar sobre su estado de salud. O sea, que continúa cumpliendo con ese deber de informar al pueblo sobre su salud. Creo que en el comunicado, esto es lo propio de un proceso posoperatorio que siempre son complejos. Pero en este caso, pues, por la gravedad del asunto, de la operación, ha sido mucho más complejo. Dice el texto, continúa siendo delicado y no exento de riesgos. Es una cosa que tenemos que hacer en este sentido. O sea, no quisiéramos que nos digan esto, que nos encantaría que nos digan, mira, no hay riesgos, ¿no? Pero hay riesgos, ¿no? Hay riesgos que el vicepresidente los reconoce y que ha sido, pues, el mensaje que le ha transmitido el propio comandante Chávez, porque esa ha sido como su... esa ha sido su política desde el inicio, ¿no? Desde que... Desde que se vino, vino aquí a decir, no, mira, lo que tengo no es nada... No es nada... o sea, no... No es sencillo. No es sencillo. Es una enfermedad difícil, complicada, y como dice también el comunicado, él la ha afrontado con la interesa física que lo caracteriza y espiritual. También una gran fuerza espiritual, ¿no? Y eso lo mantiene con fe y nos mantiene además con fe como pueblo, ¿no? Yo creo que la... hay un... un decir de nuestro pueblo que no podemos perder la esperanza. Jesús nos dice, no pierdan la calma. Le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, no pierdan la calma. Crean en Dios y crean también en mí. El mensaje cristiano es un mensaje siempre de una gran esperanza, de una visión muy clara de la vida. Es un apostar siempre por la vida. Y nosotros... ese es mi mensaje en este momento al pueblo, sobre todo cuando, de otros lados, llegan esas actitudes negativas, de pesimismo, de generar zozobra, rumores. Yo creo que eso no puede ser, ¿no? No está bien. Y en este momento, más que nunca, tenemos que tener una gran fe, una gran esperanza, ser muy solidarios como pueblo, apoyarnos los unos con los otros en la oración, en la dimensión espiritual que nos caracteriza, y saber mirar lejos, saber mirar con un horizonte grande, como hemos aprendido en estos 14 años, en la visión que el presidente ha tenido de país, y no solo de país, sino de continente y del mundo. Yo creo que es tiempo para, en este fin de año, más bien consolidarnos más alrededor del dolor de un amigo que está enfermo, de un miembro de la familia que sufre. Eso nos tiene que más bien acercar los unos a los otros y acercarnos a apostar por el país, apostar por mi sector, mi comunidad, por todo lo que estamos apostando cada día como venezolanos. Yo, de verdad, que no puedo sino decirles, sigo teniendo un gran optimismo, una gran fe, una esperanza puesta en el Señor, porque en estos momentos lo que tenemos que tener es eso, una gran esperanza, y ser muy realistas, como les decía, el comunicado del vicepresidente nos habla de que se ha complicado lo que había sucedido hace unos 8 o 10 días, también, ese tema de las vías respiratorias, de una infección respiratoria, en un paciente que está muy delicado, que está débil, él mismo lo reconoce, díganle al pueblo que estoy mal, ¿no? Díganle cómo estoy. Así que, yo creo que el comunicado y además lo que vamos como caminando e intuyendo como pueblo, es que, bueno, eso, que somos honestos con la realidad, que tenemos un hermano enfermo, que estamos acompañándolo como pueblo, como país, pero también como continente y como mundo, porque ya sabemos que desde cualquier parte del mundo hay millones de personas solidarias con la vida del presidente, apostando por la vida, y por otra parte animándonos a nosotros en este momento difícil que vivimos como familia venezolana, ¿no? Sobre todo en un fin de año, pues saber afrontar esto desde la fe que hemos aprendido, ¿no? Desde el Cristo de la vida, desde el Cristo que nos ha enseñado a trascender, a no quedarnos en la orilla del camino sin mirar con un horizonte amplio todo lo que, además, Él nos ha venido entregando, porque eso fue lo que hizo también cuando vino, decir, mira, aquí está esto, está pendiente esto otro, está este proyecto, está este camino, está el proyecto de la patria, que esté Él allá enfermo los días que sea, o regrese a Venezuela, de todas maneras, nosotros no podemos sentarnos a esperar que... que no, que tiene que venir para que el presidente sea el que construya, ¿no? Tenemos que ser protagonistas. Son, además, 14 años de aprendizaje de un pueblo, de aprendizaje de un maestro como el comandante Chávez, que nos ha enseñado a aprender y nos ha enseñado, además, el valor de la vida y nos ha enseñado a... la honestidad, con su honestidad nos ha enseñado también a ser honestos, ¿no? Y eso es lo que Él demuestra también cuando le pide al vicepresidente, este, por favor, informa de la situación como está y que Él venga, que haya venido a Venezuela, también demuestra honestidad de parte del comandante. Y, además, con mucha energía, lo vino a decir eso, con mucha energía, y esa misma energía se le está devolviendo, ocho millones y medio de personas en este país, más lo que se suma en todo el mundo, más algunos de otros sectores que no apoyan el proceso revolucionario que, ojalá fueran todos, uno esperara que fueran todos, hay algunos que no, y eso lo demuestra aquí estas redes que se vuelven como un avispero, ¿no? Pero, de todas maneras, son más de ocho millones y más personas en el mundo que están uniendo energías para entregárselas al comandante Chávez. Sí, yo creo que hay algo que a mí me parece que es muy positivo, ya lo decías tú, la palabra honestidad, ¿no? El ser honestos con lo real, ¿no? Yo creo que si alguna cosa hemos aprendido es eso, ¿no? Y si alguna cosa tenemos que tener como norte es eso, como venezolanos, esa honestidad con la realidad. Justamente por no ser honestos con la realidad, es por lo que hemos generado, o grupos de personas se han encargado de generar desde hace rato, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Más de un año en esta situación, con esos rumores mal sanos, cargados de pesimismo, de muerte. Yo digo, ¿qué ganan? Y de verdad, qué dolor siento por espíritus tan pequeños que piensen así y que aún se llamen cristianos, que es lo peor, ¿no? O sea, no se puede llamar cristiano si estás apostando por la muerte, tiene que apostar por la vida siempre, siempre. Y esto que recibimos, bueno, ya le digo al pueblo venezolano, mi invitación a todos los amigos que nos siguen en este momento es sigamos orando, sigamos acompañando espiritualmente, ya que no podemos estar allá y que es imposible, pero sí estamos allá en el espíritu, acompañando a su familia, acompañando a muchas familias que también este fin de año están pasándola mal con un familiar enfermo. En esas familias vemos también la familia del presidente Chávez, en la familia del amigo, hay mucha gente que ha perdido familiares en este fin de año, pero hay otros que están viviendo la experiencia de un familiar enfermo en los hospitales. ¿Cuánta gente en los hospitales enferma, no? O sea, ¿por qué en vez de generar todo un ambiente positivo y de solidaridad, no me cansaré de hablar de este tema, ¿por qué es que no se puede hablar de unidad sin solidaridad? Mire, nosotros tenemos acá en nuestro poder un texto que nos envía la Alcaldía de Caracas, voy a dar la lectura, inmediatamente, es un texto de la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital, dice así, la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital anuncian la suspensión del concierto de fin de año convocado en la Plaza Bolívar e invitan a las familias caraqueñas y a las venezolanas en general a esperar el Año Nuevo reunidas en cada hogar con una oración de fe y esperanza por la salud de nuestro comandante Hugo Chávez, guerrero de mil batallas, comandante del amor, quien enfrenta hoy con fortaleza física y espiritual una dura lucha por su salud, en la que cuenta con el amor y la solidaridad de millones a lo largo y ancho del planeta, pero especialmente en esta, su amada República Bolivariana de Venezuela. El gobierno revolucionario, el pueblo organizado y todos los venezolanos y venezolanas de bien, estamos llamados ahora más que nunca a dar testimonio de unidad, conciencia y fe en el futuro para el cual Hugo Chávez ha sembrado un camino de independencia y revolución que han de cosechar nuestras niñas y niños encarnación de los más nobles ideales. Bueno, entonces, este concierto convocado para la Plaza Bolívar para recibir el Año Nuevo allí ha sido suspendido y la idea es que cada familia desde su hogar pueda compartir con los niños, sobre todo con los niños que son los grandes protagonistas, además de estos tiempos de festividad, una oración por la salud de todas y de todos, particularmente por la del Comandante Hugo Chávez que hoy enfrenta esta nueva batalla en su devenir, en esta batalla por su salud, que es una de tantas batallas que ha tenido que enfrentar al Comandante Chávez y, por cierto, hay que recordar que entre las características históricas del liderazgo de Chávez está el resultar victorioso de batallas en las que en las primeras de cambio sus adversarios apostaban a que la derrota pues estaba a la vuelta de la esquina, ha sido una constante desde que salió a la luz pública aquel 4 de febrero del año 92. En todo caso, desde aquí nuestra palabra de solidaridad, de afecto, hacia el Comandante Chávez y todas y todos los venezolanos que estén confrontando en este momento una situación similar, lo acompañamos espiritualmente desde Caracas y estoy seguro de que millones de personas como lo ha dicho Francisco Pérez lo acompañan también y para acompañarlo no hace falta ser chavista, revolucionario, socialista, basta con ser un ser humano de bien, un ser humano, valga la redundancia, con humanidad. Lamentablemente hay algunos espíritus pequeños que se dejan llevar por las miserias humanas pues han preferido el camino de la venganza, de la inhumanidad frente a esta coyuntura que toca muy de cerca el corazón de las venezolanas y venezolanos y es momento de hacer un llamado a la cordura también. Jugar con un tema como este es algo sumamente delicado. Obviamente que todas las vidas humanas valen exactamente lo mismo, pero en el caso de un líder político como es el caso de Chávez tienen una repercusión sobre las vidas de terceros, de otros venezolanos. Entonces, jugar con este tema es algo sumamente delicado, insisto, el futuro de la patria merece un instante de racionalidad para aquellos que ponen a circular los rumores más fatales y atroces. El propio comandante Chávez vino a Venezuela a dar testimonio de lo que le estaba ocurriendo. Él mismo se anticipó a prefigurar un escenario en el cual eventualmente pudiera no estar en condiciones de asumir el mando y dio unas instrucciones a seguir en ese hipotético escenario que para todos los venezolanos y venezolanas de bien estaría negado, pero él mismo fue quien lo puso sobre la mesa. Y esa es una honestidad que, ya lo mencionaban nuestros compañeros aquí presentes, pues debe ser valorada, debe ser apreciada. Claro, se junta la necesidad de información, de reducción de la incertidumbre sana, la de aquel ciudadano angustiado, con las miserias inducidas que generan angustia. Hay que hacer un llamado a la tranquilidad. Aquí se ha venido informando de manera periódica sobre la salud del comandante Chávez y él mismo ha pedido que así sea. Ha pedido que el pueblo esté permanentemente informado acerca de la evolución de su salud. Claro, el morbo de algunos pretende que cada vez que él sea, por ejemplo, cambiado de lugar o se invada a la privacidad del paciente con informes detallados que solamente interesan a aquellos que están movidos es por el morbo. Lo importante son las consecuencias políticas del estado de salud del comandante Chávez en todo caso para quienes no somos sus familiares. Sus familiares directos son los que tienen el derecho a estar informados de los detalles más minúsculos, más pequeñitos acerca del tratamiento recibido o de su estado al segundo. Pero aquí periódicamente se ha venido informando y se seguirá informando acerca del estado general de la salud del comandante Chávez. Las venezolanas y venezolanos pueden estar seguros de que no se le ha de engañar, de que no se le ha de ocultar nada que sea de interés general. Ahora, ustedes comprenderán sobre todo aquellos que hayan tenido un familiar enfermo. Por supuesto, aquellos que se olvidan de eso, que nunca han pasado por eso, pobrecitas sus almas. Pero aquellos que han tenido un familiar enfermo saben muy bien cómo hay un límite que debe ser respetado de la privacidad del paciente, los derechos que tiene el paciente a su privacidad. Eso nunca será vulnerado, pero, por supuesto, el estado general del paciente, que no es un paciente cualquiera, sino que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, será comunicado. Por eso, no han de estar angustiados aquellos venezolanos de bien. Pueden estar tranquilos y serenos de que su evolución será comunicada y nosotros estamos haciendo votos y estamos además convencidos en nuestra fe de que podemos dar buenas noticias de manera inmediata, lo más inmediata posible, para tranquilidad de la familia venezolana. Pero no nos dejemos llevar, insisto, por aquellos que quieren que prive la angustia, que después que haya la lectura de este comunicado y ustedes lo verán, seguramente vendrá una avalancha de nuevas y nuevas miserias, sobre todo a través de esa puerta de baño público que llaman el Twitter. Ustedes han visto las puertas de algunos baños públicos donde la gente pone cualquier cosa, más o menos eso es el Twitter. Entonces, no se dejen llevar por lo que allí se escribe, cualquiera puede desde una esquina oscura poner a rodar versiones angustiosas que lo que buscan es sacarnos de nuestros cabales y advierto, insisto en advertirlo, no se puede jugar con la salud del comandante Chávez. Es un asunto sumamente delicado, ese es un asunto que tiene repercusión sobre la vida general del país, de América Latina incluso. Entonces, asumamos eso con mucha responsabilidad, sobre todo aquellos que nos toca esta delicada labor de comunicarnos de manera masiva, de tener contacto con la generalidad del pueblo venezolano. Tenemos que tener una actitud responsable con la conciencia de que cada palabra que utilicemos puede tener una consecuencia que se puede devolver hacia quienes, no solamente hacia quienes lo emiten, sino en general hacia la sociedad venezolana. Si tenemos hijos, si tenemos nietos, si queremos preservar el futuro de la patria, actuemos con suma responsabilidad. Este país ha, con Chávez, crecido de una manera extraordinaria, el pueblo venezolano tiene unos niveles de conciencia política extraordinario y no se puede jugar tampoco con su rabia, con su dolor, con su tristeza. Respeto, respeto por Chávez, respeto por sus familiares y sobre todo respeto por el pueblo venezolano. No hagamos lo de hace 10 años exactamente. Hace exactamente 10 años, Francisco, Numa, estuvimos aquí en estos estudios venezolanos de televisión enfrentando un intento parecido de irrespetar al pueblo venezolano, el paro sabotaje petrolero, cuando se jugó con la dignidad del pueblo, cuando se le caceroleaba y se le atacaba porque hacían algunas personas colas para comprar un regalo para los niños, cuando se le hizo hacer colas para llenar el tanque de gasolina, cuando se decía que no se comieran las hallacas ahorita sino en febrero, cuando se perseguía, se atentaba contra nuestra industria petrolera y contra toda la economía del país. Allí se intentó que el pueblo hiciera lo que las minorías no tenían la capacidad y la fuerza para hacer. Se intentó que la rabia del pueblo se volcara contra el gobierno de Chávez en aquel entonces y no pasó así, al contrario, fue derrotado el paro sabotaje petrolero y el liderazgo de Chávez se acrecentó, se agigantó en esas circunstancias. Muchos que en aquel entonces podíamos tener alguna distancia, alguna diferencia, y alguna confusión la dejamos de lado para unirnos alrededor de la patria que estaba siendo amenazada por aquel intento alocado. Ojalá diez años después esos mismos espíritus que intentaron aquello no piensen que esta es nuevamente una oportunidad para desafiar al pueblo venezolano en su entereza, en su resolución a caminar, a transitar por este camino que Chávez le ha propuesto al país que está enmarcado en una constitución que lo prevé todo y que está enmarcado además en una constitución hecha para revolucionar a este país, para hacer realidad los derechos sociales, para transformar esa Venezuela desvencijada que heredamos para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan derecho a la esperanza, un futuro de igualdad, de justicia, de igualdad de condiciones, oportunidades para todas y para todos. No, y respetemos al pueblo por favor, sobre todo nosotros los comunicadores que tenemos esta delicada función que cumplir. quiero complementar tu mensaje ministro con una expresión de José Martí que dice que los justos ven la luz del sol, los ingratos solo ven las manchas. Ahí en esa frase recoge mucho de lo que estabas diciendo. Así es. Hay un mensaje también de María Gabriela Chávez que quisiera leerlo. Gracias pueblo de Venezuela, gracias pueblos del mundo, ustedes y su amor siempre han sido nuestra mayor fortaleza. Con Dios vamos, se les ama. Es el mensaje de María Gabriela en este momento, hace 31 minutos que lo escribió y tenemos una etiqueta que estamos utilizando. Chávez vive y vencerá. Chávez vive y vencerá. Chávez vive y vencerá. Chávez vive y vencerá. Ahí está, vivirá y vencerá. Chávez vive y vencerá. Por cierto, Francisco, hay unos, esas mentes de las cuales les estábamos hablando que están tuiteando que la verdad es que el presidente se murió, que nosotros los estamos engañando, que el... Ustedes pueden imaginar que la hija del comandante Chávez que participó de esta alocución del vicepresidente ejecutivo de la República desde La Habana hubiese podido estar sentada allí en esa alocución serena, con tristeza, obviamente, con preocupación, pero serena, si eso hubiese sucedido. ¿Alguien le puede pasar por la mente, alguien en su sano juicio que eso hubiera sido posible, Padre Numa? Sí, no, y además todo el ambiente y... yo podría decirle cómo estaríamos incluso nosotros aquí haciendo este programa sería... sería lo más deshonesto y aquí me vería como comunicador y como sacerdote. Imagínate venir a tener un programa tranquilos aquí hablando en medio de una situación que... que fuera... trágica como trágica como trágica como la... como se... ya lo he dicho creo que lo más hermoso que nos puede pasar es ser... ser honestos siempre con lo que está pasando y yo creo que así se ha ido llevando este proceso de información y de acompañamiento al pueblo cómo hemos crecido en la oración en la solidaridad ¿no? Hoy por cierto la Iglesia Católica celebra el Día de la Sagrada Familia de Nazaret y... y hoy pues le decía a la familia en las misas que celebré si alguna cosa tenemos que tener como norte es la solidaridad en la familia ¿no? Porque qué triste cuando por ejemplo un miembro de la familia está enfermo y entonces el otro el otro se va de discoteca ¿no? Se va de fiesta como si aquí no está pasando nada en la familia eso eso serviría para explicar el caso del concierto ¿no? Claro Porque entonces ya comienzan a generar toda un toda una matriz de opinión porque ¡ay! suspendieron el concierto Claro Pues mire sí pues sí se suspende el concierto ¿y qué quieres tú? que tengamos a alguien enfermo a quien queremos y que además o sin embargo no obstante tengamos un concierto no no está el ambiente como para eso el ambiente está más bien para estar cercanos espiritualmente para compartir en familia como dice el comunicado para animarnos para unirnos para unirnos para estar más unidos para compartir por ejemplo que es fundamental en este tiempo entonces yo creo que la la el mejor mensaje que podemos transmitirles es un mensaje de no pierdan la calma tengamos mucha mucha cordura no andar no andar dejando regar chismes malintencionados sino siempre seguir en esta apuesta por la vida llenos de esperanza mirando siempre hacia adelante con la vista puesta en el futuro de Venezuela perdón que la la gripe no me deja no me deja muy bien hoy mis cuerdas vocales mire padre mientras usted se acomoda las cuerdas vocales yo voy a aprovechar para decir algo fíjense que han estado también tratando en una guerra de de credibilidades han estado tratando de establecer unas contradicciones unas diferencias entre los voceros que nos ha correspondido informar y fíjate que en un tiempo se cuestionó el que no se informase nada habiendo habido además información del propio presidente que por cierto a Chávez le debemos que mucha gente hoy esté mucho más consciente acerca de lo que significa esa enfermedad el cáncer que antes la pacatería la censura moral la despachaba como una penosa enfermedad ni siquiera se mencionaba por su nombre ni la palabra ni la palabra era una cosa así como pecado y era como casi que hasta vergonzoso hoy día hay una conciencia y un este un conocimiento mucho más cabal acerca de esta enfermedad y una manera de comunicarlo también mucho más transparente antes eso no era ni siquiera objeto de debate público por cierto que el presidente francés François Mitterrand se postuló como presidente en el año 94 95 teniendo cáncer y nunca lo dijo eso se supo después que murió con un libro que editó su médico pero las supuestas contradicciones claro en un paciente que va evolucionando en un postoperatorio obviamente y si tú estás informando oye el presidente por ejemplo habló con el vicepresidente Nicolás Maduro y estaba caminando y haciendo unos ejercicios de fisioterapia de fisiatría claro los interesados en que la gente descrea entonces inventan que se trata de que está levantando pesas o subiendo el Everest o trotando o trotando pero resulta que en un paciente que acaba de salir de una operación caminar por ejemplo hacia el baño es una gran hazaña y quienes hemos estado en esa circunstancia tener un familiar que hemos tenido que acompañar a un familiar a dar unos pasos abrazándolo sabemos lo maravilloso que puede ser para la familia el saber que esta persona está dando unos pasos caminando un metro puede ser una caminata para un paciente depende de su estado de salud ya al levantarse de la cama ya es una y de los ejercicios que se hacen de fisiatría de fisioterapia los conocen quienes han pasado por eso algunos se olvidan incluso médicos que se hacen los que no saben pero caramba los ejercicios que se practican en una cama un paciente de posoperatorio para la rehabilitación muscular hasta de respiratoria la hay yo no estoy aquí hablando del propio paciente Chávez porque no se trata de eso en términos generales hay ejercicios que son incluso soplar y levantar unas bolitas con un aparato de terapia respiratoria o simplemente mover las manos o simplemente las mancuernas o hacer las y eso lo transversan precisamente para crear una matriz de contradicción porque después hemos tenido que informar de esta situación antes habíamos dicho lo del reposo absoluto cuando usted está de reposo absoluto obviamente no puede ir a trabajar no puede subir al Ávila pero puede perfectamente dar los pasos para caminar hacia el baño o comenzar a moverse a comenzar a hacer los ejercicios de la fisioterapia y eso no contradice en modo alguno la existencia de un reposo absoluto son las manchas del sol son las manchas del sol y lo otro es esta versión que también han puesto a circular de manera interesada para atacar al paciente para atacar al comandante Chávez como de algún modo no pueden hacerlo cuestionando su conducta de este momento porque está en esta circunstancia entonces le atribuyen el haber sido deshonesto con el país al inscribir su candidatura porque dicen sus adversarios que él para el momento de su inscripción ya sabía que tenía el cáncer si eso fuese así amiga amigo claro yo no le estoy hablando a los que estén embarcados en esto de las miserias sino a las venezolanas y venezolanos de bien que no tienen por qué ser chavistas ni revolucionarios sino a las personas que de buena fe están preocupadas por la situación del comandante Chávez y del país y del país si eso hubiese sido así ¿por qué el comandante Chávez si hubiese sabido que tenía la enfermedad esperó casi un mes para ir a operarse otra vez? porque si eso hubiese sido así el 7 en la noche el 7 de octubre cuando ya está consolidado su triunfo agarra un avión y se va y se opera de inmediato o no de acuerdo con esa lógica obviamente el comandante Chávez lo hubiese hecho para preservar su vida en el supuesto negado de que hubiese actuado de manera deshonesta ahora el líder que aparece en televisión incluso anticipándose en un escenario en el que él no hubiera podido asumir el mando y designando una persona para ser candidato en el caso de unas elecciones no es ese no es ese mismo ser humano no es el ser humano que apareció el 4 de febrero diciendo por ahora los objetivos no han sido conquistados porque históricamente Chávez ha dicho en sus peores momentos la verdad ahí ha estado y ahí lo hemos tenido con una con una coherencia y ese Chávez perfectamente hubiese también dicho honestamente no me puedo inscribir porque tengo este cuadro acaso va a arriesgar su vida por una elección para luego tener que pagar las consecuencias de una demora yo lo dudo mucho el instinto de preservación humana se suma a la transparencia a la honestidad de un hombre como Chávez que cuando ha estado en circunstancias difíciles lo ha dicho lo ha dicho con todas sus palabras con todas sus letras esto para las venezolanas y venezolanos de bien que puedan ser presa también en este momento de una maquinaria que busca desacreditar a todo lo relacionado con Chávez y están jugando con fuego están jugando con candela y el que juega con candela puede quemarse y hay que advertirlo porque no solamente los promotores de este tipo de cosas que por cierto muchos de ellos están en el exterior están fuera hacen de todo a través de las redes sociales desde el exterior porque a ellos allá no les pasa absolutamente nada si aquí por ejemplo estallaron polvorines por decirlo de alguna manera ellos no les pagan los aguinaldos a los trabajadores algunos que se van sin pagar sus aguinaldos por cierto entonces bueno yo quería hacer ese comentario porque aprovechando la tos la gripe del padre también tenía eso digamos aquí en el pecho porque uno los observa como hablan como dicen como escriben y a veces provoca responder a cada tanto pero si uno se engancha en eso también entonces contribuye a propagar a propagar sus versiones ahí ya tenemos un comunicado bastante claro respecto de la situación no exenta de riesgo que está atravesando el comandante Chávez que es al fin y al cabo el comunicado oficial y esperemos con fe padre que las oraciones que la ciencia que los cuidos surtan efecto y podamos tener buenas noticias y aquí uno que ha con la etiqueta si con la etiqueta hola bolivariana el pueblo unido bueno venos del tirgua el pueblo unido en fe y esperanza es el mejor regalo que le podemos enviar a nuestro líder Chávez vive y vencerá exactamente lo que lo que esperamos que el pueblo unido tiene los tres elementos que estamos conversando la unión del pueblo la fe y la esperanza que es lo que tenemos que nosotros entregarle a este pueblo maravilloso a estas millones de personas que en este momento están orando están unidos con mucha energía para mandársela y transmitírsela al comandante para que se recupera y venga se recupera y venga pronto a seguir guiándonos por este camino de honestidad por este camino de justicia en todas y todos los venezolanos y venezolanas bueno estamos aquí robándole su rol padre creo que todos tenemos mucho y cosas bien importantes que decir en este en este momento el el tema de la unidad yo yo sí creo que Dios quiere encontrarnos así en este 2013 muy unidos muy unidos entendiendo que lo que afecta a un líder como Chávez nos afecta a todos y ya lo hemos dicho y en eso tenemos que estar claros es es la actitud más irresponsable no pensar como país yo creo que y esto lo he podido ver en diferentes escenarios políticos mundiales en otros países donde uno se encuentra con esos gestos tan bonitos de solidaridad que a la hora de que de que hace falta que todos estemos eh sólidos como país ahí están y se acaban las diferencias se acaban la los intereses personalistas y se apuesta por una por una situación y por un problema que es de todos la enfermedad del presidente nos afecta a todos hasta sus adversarios claro pero en dos oportunidades lo ha dicho el presidente Santos por ejemplo lo dijo hace unos 6 7 meses atrás para el diario El País de España y hace unas pocas semanas que lo volvió a ratificar o sea la enfermedad del presidente Chávez nos preocupa porque nos afecta como región dice el presidente Santos y Santos no es no es diríamos afecto a la a la ideología del presidente Chávez o del gobierno venezolano pero si un amigo que sabe mirar en profundidad la realidad y sabe que como político pues se da cuenta que eso afecta nos afecta a todos ¿no? entonces de ahí la necesidad de apostar por una por una fe solidaria en este tiempo por una cercanía como familia venezolana de nuevo me atrevo a insistirles hoy día de la de la sagrada familia que no es solamente la sagrada no es solo la familia de Nazaret que a veces nos quedamos ahí que es la familia de Nazaret no es que si entendemos la familia de Nazaret como sagrada sagrada es la familia venezolana sagrados somos como familia por eso tenemos que respetarnos y ayudarnos ¿no? eso nos tiene que distinguir siempre como 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 pueblo como hermanos y creo que esto bastante que nos ha costado lograrlo entonces si te pones a ver por ejemplo los estos tweets negativos pues son poquísimos es una pena que nos enganchemos en una en una miseria tan pequeña ¿no? cuando hay tantas cosas positivas para mirar y hay tanto por qué apostar en este año venidero y hay un proyecto y hay hay tantos deseos de construir hay tanta gente soñando 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 un proyecto que se viene consolidando año a año cada vez más padre ahora digámoslo así y vamos a hacerlo de esta manera a ver qué le parece a usted suponga que usted tiene delante una persona que haya sido presa de esos tweets ¿no? y en general del mensaje que algunos incluso llamados expertos han estado metiéndole en la cabeza ¿no? porque hay médicos que dicen para estar informados hace falta un informe médico detallado que diga tal y cual cosa y etc ¿no? ¿qué le dice usted a ese señor a ese señor a esa muchacha a ese muchacho que a lo mejor le creen de buena fe que ellos tienen el derecho de conocer muchísimo más en detalle cada cosa ¿qué le dice usted a ellos? primero que nada yo ¿cómo distinguir disculpe que me insiste en la pregunta ¿cómo distinguir cuál es el límite entre el morbo y el derecho a la información que tienen los ciudadanos sobre la salud de un líder nacional del presidente de la república del jefe del estado de su país? yo creo que la diferencia la marca la verdad siempre ¿no? y justamente por eso estamos aquí nosotros conversando a esta hora ¿no? porque necesitamos salirle al paso a toda esta actitud yo le diría a esa persona primero que nada que tenemos que ser unos buscadores de la verdad no podemos conformarnos con lo por ejemplo hoy se habla muchísimo de la ética de la ética en las comunicaciones sociales justamente porque es que lo sabemos como periodistas la crisis ética que vivimos no solamente en el país sino a nivel mundial en el tema de la comunicación es decir la comunicación la comunicación ha sido viciada cercenada yo diría infectada por la mentira ¿no? cuando cuando hablamos de la verdad como camino de libertad yo lo único que puedo decir es que mientras nos nos dejemos infectar por la mentira no vamos a ser libres y eso es lo que circula tristemente hay periodistas hay colegas que conozco que son capaces de dar al aire una noticia que le llegó por un tuit y eso es igualito a que yo vea un escrito en un graffiti de la calle y ya yo diga que esa es la verdad oye esa es la falta de ética más grande que se puede tener o sea tú tienes que tener una certeza tú tienes que pensar muy bien indagar investigar el periodismo es algo muy serio hoy más que nunca en los medios de comunicación porque estamos en un mundo globalizado y lo que yo digo aquí se sabe en Japón en el instante entonces a la gente común y corriente a nuestro pueblo bello inteligente que es porque el pueblo tiene un olfato increíble además yo creo que en este año ya hemos aprendido mucho a fiarnos de cuando nos están diciendo la verdad y cuando nos están mintiendo y ya la gente sabe lo que es el tweet saben que lo pueden escribir desde cualquier rincón oscuro que decías tú como se escribe un graffiti como puedes difamar a una persona como le puedes dañar entonces en eso tenemos que estar como muy atentos y siempre ver qué tiene de vida qué es lo que yo necesito saber como ciudadano un ciudadano común y corriente que diga qué es lo que yo necesito saber en este caso en este caso saber cómo está el presidente a mí no me interesa saber si le pusieron este tratamiento si tiene yo no soy especialista en no soy no somos médicos ni somos todos especialistas en oncología eso le toca a los médicos lo que me interesa es que me diga lo que uno dice lo que uno le pregunta al médico cuando estás en un todos hemos estado seguramente con un familiar en una unidad de cuidados intensivos que estás afuera esperando y sale una enfermera sale un médico y le pregunta cómo está cómo sigue te dice bien te dice mal hay una diferencia entre la respuesta que puede tener un médico o una enfermera cuando uno le pregunta cómo está el paciente y te empiezan a llenar de términos técnicos y de una explicación muy grande a que te digan no vale tranquilo se va a recuperar no te preocupes que eso se va a recuperar o está está en proceso de recuperación o está en rehabilitación en este momento o sea es necesario es lo que entiendo del compañero Ernesto es necesario dar a la población venezolana detalles infinitos sobre la salud de un paciente es que además es no es ético porque sería una falta de respeto al paciente eso eso sería lo más antiético hasta desde el punto de vista médico y los médicos saben que eso es muy delicado ¿no? el secreto profesional ¿no? yo creo que la expresión del vicepresidente es clarísima ya lo decíamos continúa siendo delicado el estado de salud y no exento de riesgos o sea de ahí en adelante todo lo demás que se pueda inferir se lo dejamos a la a la buena fe y al amor que el pueblo le tiene al presidente o a la mala fe y al morbo eso depende tú escoges hay mucha gente que lee esto un proceso no exento de riesgo sí pero yo tengo fe yo tengo fe en el dios de la vida yo voy a seguir orando por él yo sé que va a regresar hay otro que dice está grave se está muriendo o se murió como lo están diciendo ese está viendo la mancha ese está viendo la mancha que dice Martín como desde hace años y medio vienen diciendo cosas que también es una que también es una proyección de deseos lamentablemente claro claro sí también hay el deseo de muchos de librarse es que proyección no dándose cuenta además de lo que eso significa claro porque primero difícilmente se sostiene el ser católico cristiano deseándole la muerte a otro independientemente de las diferencias que puedan tenerse en el campo terrenal de la política no entiendo a alguien que permítame que tome su biblia que ande para arriba y para abajo con este libro y que se den golpes de pecho y ande en esa ande deseando la muerte de otro ahora en este caso haciendo abstracción de esas miserias estamos en un fin de año padre sí si hubiese habido un ánimo digamos secretista esta cadena de hoy no hubiese sido transmitida y se deja a la población venezolana que vaya para su concierto y que la gente este piense que puede este olvidarse del presidente un ratico por ejemplo pero ha sido el vicepresidente ejecutivo portavoz de un comunicado que si si a ustedes les parece podemos volver a leer yo le pediría a nuestro compañero francisco que más adelante lo volviera a leer para que aquellas personas que se bloqueen porque están cargadas de tantos mensajes pueden no haber escuchado pueden escucharlo nuevamente claro y saber los términos en que se ha comunicado hasta el país un día como hoy lamentablemente fin de año momento en que la familia se reúne para las hallacas pero la honestidad obliga a notificar al país de la circunstancia por la que atraviesa el presidente por dura que ésta sea porque además el propio presidente yo hablé hace pocos minutos con el vicepresidente Maduro y él mismo me comunicó el deseo del presidente de que el pueblo sea informado de la situación real y siempre ha sido ese eso lo pidió cuando estuvo antes aquí antes de viajar lo dijo públicamente luego en la comunicación telefónica que sostuvo con el vicepresidente Maduro luego en la conversación que han sostenido personalmente en La Habana así me lo ha ratificado el vicepresidente por una llamada telefónica le ha ratificado la satisfacción del presidente por la acogida positiva que su mensaje ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha tenido y le ha enviado además un deseo de feliz año a nuestras niñas y niños a todo el pueblo venezolano pero en particular a las niñas y los niños que hay que ver como el presidente enlaza rápidamente con los niños quien ha podido observar la conducta de Chávez es amoroso con los niños los niños juegan con él y él ha tenido una trayectoria en la que los niños ocupan un lugar muy importante y hasta ellos les han enviado un saludo es la conversación que hasta hace unos minutos antes de comenzar este programa me refirió el vicepresidente y bueno creo que hay que respetar la circunstancia por la que atraviesa el ser humano Hugo Chávez independientemente de la posición política que se tenga aquí pareciera como que se estuviera autorizado en nombre del antagonismo político a la deshumanización al extremo de no considerar la circunstancia que estamos viviendo aquellos que respaldan al comandante Chávez y aquellos que no respaldándolo entienden la significación que tiene la vida de Hugo Chávez la salud de Hugo Chávez como presidente de la república jefe del estado comandante en jefe de la fuerza armada líder político líder político que déjenme también acotar me perdonen la cadena ha canalizado toda esa rabia del pueblo más humilde que se alzó aquí el 27 de febrero que salió a comprar sin pagar que salió a causar un terremoto social en el país la canalizó por vías institucionales a través de un proceso constituyente que nos dio una constitución y que levanta las esperanzas de millones ese hombre con su ideario su pensamiento político su accionar no exento de críticas de errores de omisiones de fallas que a lo largo de estos 14 años obviamente como ser humano debe haber cometido pero el liderazgo político de Chávez permitió eso y equivocados están aquellos que piensan que Chávez está liquidado y que lo que él representa ese camino que él trazó está cerrado o está cerrando ese pueblo está en la calle el protagonista que se hizo millones que salió el 27 de febrero está allí sus herederos y ese mismo pueblo están allí y difícilmente se podrá truncar ese proceso ya lo han empezado a decir algunos voceros de la vieja política venezolana convencidos ya de que el fenómeno Chávez con ese mapa que surgió de las elecciones regionales no se puede despachar como un lote de venezolanos que son acarreados en autobuses que son espasmódicamente utilizados ya el chavismo es una fuerza con vida ideológica política con raíces que han estado germinando que han estado penetrando en el alma de este país y creo que se equivocan repito aquellos que están apostando a que lo que no han logrado con votos lo que no han logrado con golpes de Estado lo que no han logrado con sabotajes petroleros van a lograrlo ahora con su maleficio vía Twitter si y yo quería agregar también Ernesto que hay una de las de las cosas que nos ha acostumbrado el comandante en estos 14 años nos lo ha enseñado además y es hablar con transparencia ser transparente el mismo con su ejemplo ha podido darnos a nosotros y bueno con su transparencia informarnos de lo que ocurre en nuestro país con su transparencia informarnos de lo que le ocurre a él pero además de eso cuando tú decías que con sus errores y su desaciertos y además a reconocer sus errores y sus desaciertos siendo autocríticos o sea haciendo la observación y el análisis interior y diciendo bueno me estoy equivocando en esto me equivoqué en esto esto lo hice de una manera no adecuada y a eso nos ha acostumbrado nos ha enseñado la gran virtud que tiene el comandante y nos ha enseñado no solamente al pueblo venezolano ha enseñado al pueblo en el mundo ¿verdad? con su liderazgo y con su ejemplo a ser una persona integral transparente y este a examinarnos ¿no? a vernos por dentro nosotros mismos ¿no? y eso lo hemos aprendido lo hemos aprendido y sin ningún tapujo lo tenemos que decir este pueblo aprendió a criticar este pueblo aprendió muchas cosas del comandante pues mucho o sea él ha sido el gran maestro realmente a ser libre ¿no? a ser libre a ser libre a tener patria sí y algo que a mí me parece también que es importante destacar ya Ernesto lo ha dicho pero quiero insistir no olvidemos como país somos hermanos políticamente somos podemos ser adversarios ¿no? aquí no tiene que pensar todo el mundo igual pero no enemigos los que actúan de ese modo están actuando como enemigos y eso no nos hace bien tú puedes ser adversario mío y podemos ser hermanos es más tenemos un ejemplo que tenemos familias ahora en Venezuela en la política que los conocemos que son que están divididos que hay un grupo que apoya al proceso revolucionario y otros que no y eso nos quita que ahora se reúnan para comerse para compartir las uvas en la noche del 31 ¿eh? y y eso es un ejemplo de como tenemos que asumir esto ahora en el tema de la enfermedad del presidente y y por otra parte yo creo que temas también que que deberíamos preguntarnos esto ya un poco saliéndonos de la diatriba generada con toda la la situación del presidente como un paciente oncológico es también el tema de los del cáncer como enfermedad que nos afecta ¿no? que nos afecta a todos y que está generando eso yo creo que después de aquí y seguramente que el primero el primero en 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 generar todo un todo un proceso de estudio y de profundización en este tema sería el presidente eh días atrás le decía yo a un grupo de obrero este ¿por qué ustedes en vez de invertir en cinco botellas de coca cola para el almuerzo no se compran un kilo de papelón molido y se preparan un buen papelón con limón que eso otro te está generando cáncer todos los químicos que estamos consumiendo ¿no? este cuanto el presidente se ha ocupado de todas estas cosas y de esto hemos hablado mucho ¿no? hasta en esto tenemos que crecer también ¿no? y ya está como el camino abierto pero en esto también tenemos que crecer hasta en saber cómo prevenir ¿no? una enfermedad que ahora nos está afectando a un hermano pero que nos está afectando a muchos venezolanos y venezolanas ¿no? por cierto hay que hacerle un comentario de solidaridad con un personaje público que también recientemente ha anunciado públicamente que padece de esta enfermedad y está batallando contra ella que es el señor Leopoldo Castillo conductor de un programa en Globovisión fue embajador de Venezuela en El Salvador ¿cierto? pero no es momento cuando alguien atraviesa por una circunstancia como esa de la confrontación en este momento es nuestro deseo sincero de que esta persona el señor Leopoldo Castillo y todas y todos los que hayan pasado por lo que estén pasando por un trance como ese puedan superar lo más rápido posible esa enfermedad déjenme decirles que los que han pasado por allí me cuentan gracias a Dios no he tenido esa vivencia pero dicen que es una enfermedad que causa muchos dolores que es muy penosa realmente para 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 el ser humano y nadie 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 por más antagónico que sean las ideas que uno que uno profese por por más incluso condenable que sea la conducta que alguien haya podido tener por ejemplo alguna persona que haya cometido un delito incluso el más atroz merece un castigo de esa naturaleza a mi me parece que los los castigos tienen que ser morales incluso propender a que el ser humano salga de esa situación pero nunca así nunca nunca con una enfermedad nunca con un mal que que oye hay que respetar muchísimo aquellas familias que han pasado por allí y da mucha lástima algunos personajes que han tenido vivencias muy cercanas de personas que han padecido la enfermedad y que por momentos se olvidan en nombre de la confrontación política se olvidan de eso que ellos mismos y sus familiares pasaron para utilizarlo como arma yo creo que es un buen instante este 30 de diciembre ya vamos para ser 31 oye y pensar un poco en eso creo que que todas y todos debemos aprovechar este tiempo de reflexión de fin de año de inicio de uno nuevo para imaginar si en algún momento hemos incurrido en eso y realmente corregirnos creo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra como dice el evangelio pero en todo caso que vayamos a la reflexión y lo importante al fin y al cabo de todo esto son las consecuencias sobre el país porque en este momento tenemos muchas familias por ejemplo la familia Castillo la familia del señor Leopoldo Castillo estamos en este momento pasando por un dolor porque uno de sus miembros tiene esa enfermedad y está luchando contra ella la familia Chávez también y esa familia a la familia Chávez a la familia Castillo a la familia Pérez González todos esos apellidos merecen respeto en su dolor merecen una tregua de respeto por ese dolor lo cual no quiere decir que eso signifique que dejen de ser personajes públicos que una vez superadas esas enfermedades no se pueda continuar con la confrontación con la discrepancia con el debate de las ideas pero el momento de dolor es un momento que merece respeto por todas y por todos eso creo que nos debería unir sobre todo aquellos padres que hacen de la religión también una una manera de identificarse aquellos que ponen por delante su definición como cristianos como católicos que son la religión mayoritaria aquí creo que que muchas veces deberían ver qué significa eso ¿no? porque eso de amarás al prójimo como a ti mismo ¿no? si es el mandamiento principal eso no debería quedar en la boca nada más padre mire aquí hay mensajes para usted también gracias padre Numa sus palabras me calmaron es verdad tengamos fe en Dios luz reyes hay otro mensaje Venezuela este pueblo que te ama eleva sus oraciones para usted comandante vivirá y vencerá una vez más esto es BJ Tess Park aquí hay no nos callarán nuestro amor por ti Chávez nace del corazón de la patria somos tu pueblo querido somos tu vida son mensajes que además vamos a estar también transmitiendo a través de la pantalla de BTV me pareciera que la poesía mística se despierta se desborda en el pueblo cuando cuando acontecen estas cosas ¿no? cuando hablo de poesía mística hablo de 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 que uno escucha al pueblo decir cosas que tienen que ver con lo que dijeron los grandes místicos de la historia como Santa Teresa como San Juan de la Cruz los místicos del siglo de oro español este entonces uno escucha que una oración pero que es oración pero que al mismo tiempo es poesía y es y es cariño y es amor que le mandan al presidente y hay 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 tantas cosas que incluso pues no conocemos pero que cuando te metes dentro del tejido social te las vas encontrando mire padre usted encabezó una humilía ahí en la iglesia de San Francisco ¿verdad? una humilía en la que pidió por la sanación del presidente hizo unas consideraciones muy interesantes que yo quisiera que pudiera compartir con nuestras usuarias y usuarios para aquellos que no la hayan podido mirar o incluso aquellos que habiéndola visto puedan valorar pues el contenido de esas palabras en una circunstancia como la de hoy 30 de diciembre si esto fue el 24 que tuvimos la celebración de la misa de navidad de la presidencia de la república en la que estaba el vicepresidente y todo el tren ministerial ¿no? y mi mi consideración ese día pues fue sobre el pesebre sobre la el nacimiento de de Jesús pobre y humilde en un pesebre ¿no? una pesebrera ¿y cuál fue cuál es el mensaje que nos deja ese Dios que viene a encarnarse y que entra por abajo que entra por lo pequeño que entra en la historia de la humanidad justamente por no por un palacio sino por un establo ¿no? y que y que nace pobre para morir en una cruz y resucitar y darnos vida ¿no? ahí hay toda una una cosa que recuerdo que titularon generalmente los diarios y es porque lo mencioné allí a Jesús como el primer excluido de la historia ¿no? porque para él no hubo posada sino hubo posada para sus padres para José y María y y entonces tuvo que ir a nacer a un establo esa es la esa es justamente la familia sagrada que celebramos hoy también ¿no? es una familia que está compuesta por tres miembros y no y no tienen nada es decir que lo que hace esa familia hermosa y profunda es el contenido de los sujetos que conforman la familia no la estructura que los rodea porque estamos en un establo que no tiene nada ¿no? además si nos ponemos a ver es una familia que que sufre pero que desde ese sufrimiento sabe afrontar las dificultades vemos un Dios que se encarna en la historia pero con todos los problemas que tenemos que llevar cada uno o sea el hecho de que sea de que sea el Hijo de Dios no significa que está exento del dolor y del sufrimiento sino que viene más bien a solidarizarse con el sufrimiento del hombre y ahí vemos el primer sufrimiento es no tener posada no encontrar donde alojarse y tener que ir a nacer en una pesebrera ¿no? luego bueno todo lo que eso significa las carencias todo lo demás y la solidaridad de los pobres porque los primeros que están ahí al lado y de eso hablaba también en la humilidad son los pastores la última clase social que existía o sea que eran casi considerados no pueblo esos son los primeros testigos ¿no? luego nos encontramos con ese mismo Jesús Jesús que tiene que irse al exterior pero no de vacaciones sino que tiene que convertirse en inmigrante el niño inmigrante con su mamá su papá su familia al exterior es decir a un pueblo que no conocen para salvar la vida como le pasa hoy a tantos inmigrantes que en este fin de año están atravesando fronteras para salvar la vida en los países en guerra ¿cuánto vivimos esa realidad aquí mismo en la frontera con Colombia? ¿cuántas familias que atraviesan diariamente tratando de salvar por lo menos su vida dejándolo todo allá ¿no? de eso tenemos muchas historias tal vez entonces lo que yo en resumen trataba en esa humilidad y que sigue siendo valedero tocarlo hoy porque estamos en este tiempo de navidad es eso es un Dios que se hace historia y que se encarna y que se hace hombre y que se hace niño débil para enseñarnos que desde la debilidad nos podemos levantar con la ayuda de él o sea la familia de Nazaret no estuvo exenta del sufrimiento y del dolor no y después regresó a vivir en Nazaret la vida de carpintero esa vida oculta trabajando con José viviendo como un obrero con las carencias de una familia pobre en una colonia del imperio romano entonces eso es lo que meditamos en estos días eso nos fortalece además eso nos fortalece porque ahí encontramos razones para vivir y razones para seguir teniendo esperanza y razones para seguir teniendo fe en la vida ¿no? y en una vida que trasciende en una vida que a ver la fiesta no termina aquí señores si tú crees en Cristo de verdad nuestra vida es trascendente y yo creo que eso de eso nos ha hablado muchísimo también el presidente ¿no? si alguien ha creído en la trascendencia de la vida es él porque si tú no apuestas por la trascendencia de la vida no puedes creer en un proceso como este es decir si no si no aceptas que esta historia no se termina acá sino que esta historia continúa y que el reino de Dios se construye desde acá entonces tampoco podemos apostar por ninguna revolución ni nada sentémonos apoltronémonos y no hubiésemos hecho nada de lo que hemos hecho hasta ahora nosotros nos están avisando que tenemos en línea al ministro Héctor Navarro para recibirlo ministro buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches sí y el médico y el padre ¿cómo están ustedes? bueno bien aquí conversando Héctor sobre el comunicado leído por el vicepresidente Maduro desde La Habana quisiéramos conocer sus comentarios ¿qué dice Héctor Navarro al respecto? bueno primero yo estaba preguntando las palabras del padre porque me estaba recordando lo que fueron las palabras de la iglesia de San Francisco en el país de San Francisco Juan Navarro caramba creo que tenemos una dificultad de comunicación vamos a resolverla y apenas podamos establecemos nuevamente contacto con Héctor Navarro ministro del poder popular para la energía eléctrica nos han pedido que demos lectura nuevamente al comunicado Francisco te voy a pedir que lo hagas tú en esta ocasión fue el comunicado leído desde La Habana Cuba por el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moro así es escuchemos República Bolivariana de Venezuela comunicado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana Cuba el pasado 11 de diciembre como es sabido el día 28 de diciembre viajamos a La Habana por instrucciones del comandante presidente por lo cual voy a proceder a realizar el siguiente reporte al llegar a La Habana nos dirigimos de inmediato al hospital para actualizarnos personalmente sobre la situación de salud del comandante presidente fuimos informados sobre nuevas complicaciones surgidas como consecuencia de la infección respiratoria ya conocida el día de ayer nos mantuvimos pendientes de la evolución de su situación y la respuesta a los tratamientos nos reunimos varias veces con su equipo médico y con sus familiares más allegados hace unos minutos estuvimos con el presidente Chávez nos saludamos y él mismo se refirió a estas complicaciones tuvimos la oportunidad de darle parte sobre la situación nacional las exitosas jornadas de toma de posición de las 20 gobernaciones de los 20 gobernadores y gobernadoras bolivarianas y la satisfactoria acogida de su mensaje de salutación de fin de año a la fuerza armada nacional bolivariana de manera especial el comandante Chávez quiso que transmitiéramos su saludo de fin de año a todas las familias venezolanas que se encuentran reunidas durante estos días a lo largo y ancho de toda la patria muy especialmente le envió un cálido abrazo a los niños y niñas de Venezuela recordando que siempre los lleva en su corazón abrazo abrazo que hace extensivo a todo nuestro pueblo para que reciban con amor el 2013 año que debe ser de mayor felicidad para nuestra patria de consolidación definitiva de nuestra independencia y unión nacional el presidente nos dio instrucciones precisas para que al salir de la visita le informásemos al pueblo sobre su condición actual de salud a 19 días de la compleja cirugía el estado de salud del presidente continúa siendo delicado presentando complicaciones que están siendo atendidas en un proceso no exento de riesgo gracias a su fortaleza física y espiritual el comandante Chávez está enfrentando esta difícil situación igualmente informamos que hemos decidido permanecer las próximas horas en La Habana acompañando al comandante y a su familia muy atentos al proceso de evolución de su situación actual confiamos en que la avalancha mundial de amor y solidaridad hacia el comandante Chávez junto a su inmensa voluntad de vida y el cuidado de los mejores médicos especialistas ayudarán a nuestro presidente a librar con éxito esta nueva batalla que viva Chávez La Habana 30 de diciembre de 2012 ahí está el comunicado y tenemos que leer también para quienes se incorporan a esta hora la sintonía el comunicado de la alcaldía de Caracas y el gobierno del distrito capital quienes anuncian la suspensión del concierto de fin de año convocado en la plaza Bolívar de Caracas invitan a las familias caraqueñas y a las venezolanas en general a esperar el año nuevo reunidas en cada hogar con una oración de fe y esperanza por la salud de nuestro comandante Hugo Chávez guerrero de mil batallas comandante del amor quien enfrenta hoy con fortaleza física y espiritual una dura lucha por su salud en la que cuenta con el amor y la solidaridad de millones a lo largo y ancho del planeta pero especialmente en esta su amada República Bolivariana de Venezuela el gobierno revolucionario el pueblo organizado y todos los venezolanos y venezolanas de bien estamos llamados ahora más que nunca a dar testimonio de unidad conciencia y fe en el futuro para el cual Hugo Chávez ha sembrado un camino de independencia y revolución que han de cosechar nuestras niñas y niños encarnación de los más nobles ideales ¿tendremos ya a Navarro? tenemos todavía no tenemos a Navarro mientras tanto voy a leer también otro mensaje de la cátedra Bolívar Martí de la UAB se solidariza con profundo amor con el comandante Chávez él es nuestro faro revolucionario al pueblo y gobierno de Cuba todo nuestro amor Andreina Bermúdez bueno tenemos muchísimos mensajes con la etiqueta Chávez vive y vencerá lo hemos estado poniendo en pantalla aquí Rodríguez y dice Chávez vive y vencerá porque él le ha dado todo a su pueblo y Dios le regalará la oportunidad de seguir haciéndolo el pueblo está con Chávez Maduro está con Chávez esto es de Medias Crudis bueno siguen llegando y siguen estando mensajes a través del sistema con la etiqueta o sea que el Twitter no es solamente para mensajes de corte maléfico afortunadamente este hay muchos que miran el sol aquí en el Twitter hay una la luz del sol si hay una anécdota o anécdotas no hay una metáfora que también tiene mucho que ver con ese mensaje con ese pensamiento que leíste Francisco de Martí y es que se dice que hay en la sociedad nos podemos encontrar con el con tres tipos de animalitos el colibrí la abeja y la mosca el colibrí le extrae a la flor lo mejor que tiene para él vivir y mantenerse y ser ser bello así como es el colibrí pero de ahí no pasa el asunto la la abeja le extrae lo mejor a la flor y con ello construye una miel riquísima y otro poliniza las plantas y esa miel va a alimentar a llevar dulce a muchos paladares del mundo sin saber dónde pero ella lo hace y lo hace muy bien y la mosca que cuando tú estás comiendo y te ronda cualquier animalito por ahí cercano que vuela veloz inmediatamente tratas de quitártela y que no se vaya a posar sobre tu comida sin embargo se parece mucho a la abeja en su forma de ser de volar se parece a la abeja pero ya si vemos que es una mosca la espantamos rápido porque la mosca sabemos lo que lleva en sus paticas la abeja lleva polen construye miel la otra lleva suciedad siempre va dejando así eso son eso para explicar un poco el tema de la negatividad el tema de la de los fatalistas ¿no? los fatalistas que el vaso cuando está a mitad dicen que está medio vacío y no que está medio lleno ¿no? también los fatalistas que aquella parejita que entró en un jardín y la novia dijo que rosas tan bellas y el novio le dice pero que espinero o sea es esa mirada ¿no? de andar siempre buscando y eso no nos ayuda ni siquiera como personas ¿no? ni siquiera como personas porque el fatalismo tú por fatalismo puede que no termines tu carrera o que seas un profesional pésimo o que seas un mal esposo o que lleves una familia mal por fatalista o sea el fatalismo no ayuda en nada por eso no podemos apostar por eso ¿no? y y vemos como hay gente positiva en el twitter que es es capaz de decir cosas bellas cosas profundas sencillas además así que es un arma de doble filo podríamos decir se puede utilizar para el bien para hacer mucho bien o para hacer mucho mal de todas maneras esa es una muestra ¿no? de los venezolanos o de los seres humanos porque eso es mundial ¿no? sí que que es una muestra de un sector determinado a juzgar por esas muestras probablemente allí hay un sector social que es minoría ¿ves? porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología a los teléfonos a las computadoras al menos con esa con esa digamos profusión ¿no? y si uno se deja llevar por esas tendencias que allí a veces se marcan pues uno creería que Venezuela por ejemplo tiene unas mayorías políticas distintas pero la verdad se registra en la realidad real no en las computadoras está en la calle en las urbanizaciones en los barrios en el autobús en la parada del carrito en la panadería allí es donde están los seres humanos en las escuelas en las universidades los seres humanos de carne y hueso y la comunicación con ellos es la que hay que privilegiar no dejarse digamos deslumbrar por una un artilugio un aparatisco muy muy llamativo que tiene el el prodigio de la inmediatez pero que es deshumanizado ¿verdad? el ser humano es este el de carne y hueso el que uno ve que le ve los ojos porque hay mucha gente que también tiene mucha valentía de escritorio ¿no? pero muchas veces hay que mirarse a los ojos para ver si uno es capaz de decirle al otro las cosas que de pronto en una valentía súbita tiene con una maquinita ¿no? y además es la humanidad verdadera no es una pantalla de la computadora la que le ve la humanidad al ser humano hay que verlo en su integralidad y a esos seres humanos que nos están viendo en este momento nosotros lo que queremos es desearles oye un feliz y venturoso año 2013 en este momento de dificultad para el país por la circunstancia de salud que atraviesa el comandante Chávez pero para la cual estamos convocados todas y todos los venezolanos y venezolanas de bien independientemente de su preferencia política de su simpatía o antagonismo con el hombre que hoy día nos ha puesto a hablar sobre este tema como es Hugo Chávez líder de la revolución bolivariana jefe del estado venezolano presidente de la república recientemente reelecto al cargo por la mayoría indiscutible del pueblo venezolano luego ratificada esa confianza en elecciones de gobernadores al volcarse el pueblo venezolano a votar mayoritariamente por los gobernadores propuestos por él ese hombre con esas características hoy día pasa por esta dificultad y estamos llamados todas y todos a acompañarle en esa dificultad a apoyarle a manifestar nuestra solidaridad a elevar las oraciones por su pronta recuperación y hasta allá hasta donde él está en la hermana república de Cuba rodeado de sus familiares de sus colaboradores más inmediatos está el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro con él la procuradora Cilia Flores el ministro Jorge Arreaza sus hijas sus hijos sus nietos hasta ellos nuestra palabra de solidaridad como a todas las familias que en este momento pueden estar pasando por una situación de dolor similar particularmente en este momento a Chávez quien tiene además millones de seguidores alrededor del mundo particularmente en esta república bolivariana de Venezuela que le debe en buena medida su impronta política en esta última parte del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI al liderazgo ejercido por Hugo Chávez que queda marcado además en la historia contemporánea de nuestro país yo con esto creo que puedo ir despidiendo ya este segmento vamos a ofrecerle a nuestro compañero Francisco Pérez unos segundos para un mensaje de cierre cuatro palabras creo que son suficientes fe optimismo unión y solidaridad con eso transmitírselo a todas y todas los venezolanos y venezolanas que en esta hora nos están escuchando y que mañana vamos a recibir un año nuevo con esas cuatro palabras adelante padre si creo que ya lo has englobado todo en estas en estas palabras y y que nos queda apostar por la cercanía la unidad el estar juntos el compartir como familia y el compartir significa compartir las alegrías y compartir también las dificultades los dolores los momentos difíciles y a eso es a lo que a lo que les invito a que estemos unidos con una gran fe una fe como la de aquellas hermanas de Betania que siempre creyeron en la resurrección de su hermano Lázaro y como tantos que seguían a Jesús y que llegaban así como que no a veces uno piensa que no que es tremendo ahora es cuando la fe se pone a prueba ahora es cuando la fe del pueblo venezolano se pone a prueba y nuestra capacidad espiritual de unirnos en una oración común y y estar cercanos en este fin de año perdónense ayúdense vamos a a ver que es lo más bonito que tenemos cuáles son las virtudes eh domésticas que tenemos que sacar a flote en cada una de las familias venezolanas para compartirlas ahora y y ver que eso nos va a ayudar para crecer en el futuro en el en el año que viene que lo tenemos que afrontar con un gran optimismo que así sea padre le agradezco mucho el 31 de diciembre en la noche donde lo pasan los curas con su familia la iglesia con los otros estaremos en la en la iglesia yo por lo menos tengo la celebración de la eucaristía en la tarde en las temprano porque generalmente en el centro como no es una no es un vecindario sino que la gente viene de diferentes lugares bueno hay muchas familias que viven allí pero son un número relativamente pequeño relativamente pequeño entonces generalmente la gente regresa a su casa para compartir entonces tendremos una oración a las 5 de la tarde de 5 a 6 en la iglesia de San Francisco una oración eh al Santísimo tendremos exposición del Santísimo oración de fin de año para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado este año también para reconocer en los errores que hemos tenido en que nos hemos equivocado en que debemos cambiar y para entregarle el año que viene decirle Señor aquí está el futuro aquí está la historia de este país aquí está la historia de mi familia aquí está todo lo ponemos en tus manos y después tendremos la misa a las 6 de la tarde las 6 con el pueblo y ya después pues cada uno regresa a sus hogares para esperar el cañonazo bueno y hay que tener cuidado con la papa porque estos son tiempos de exceso hay mucha reflexión pero la gente suele excederse con la comida y a veces también con el codo mucha vocación con B alta así es tenemos el el video de trinchera con eso vamos a despedirnos yo le agradezco mucho al padre Numa échale la atención a ella gracias Ernesto gracias por la invitación y a ti Francisco muchísimas gracias padre y bueno seguimos en esta tertulia todas las veces que haga falta para acompañar a nuestro pueblo y para acompañarnos los unos a los otros y que Dios les bendiga el Dios de la vida el Dios del pesebre el el Jesús el Dios hecho niño en Jesús les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén oye pobrecito la mula y el weich que ahora como que no pueden estar en el pesebre si pueden eso fue una eso es parte de los manejos mediáticos ajá como es eso bueno no sé si puedo brevemente porque es que dice que el Papa el Papa es que prohibió la mula no 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 tiene nada que ver con eso el Papa escribió su último libro sobre la vida de Jesús que trata sobre la sobre la vida oculta de Jesús los evangelios que tratan sobre los pasajes de la vida oculta de Jesús y entonces él como un gran teólogo que es el Papa el Papa es uno de los mejores teólogos alemanes por ejemplo y él dice bueno en el pesebre había animales dice en el libro pero en ningún momento en la Biblia dice que había un buey y una mula eso lo puso la tradición cristiana después o sea la tradición cristiana basándose en un pasaje del profeta Isaías donde dice Isaías que un buey y una mula le acompañarán porque vino a los suyos y no lo escucharon y no lo recibieron pero que tendrá la compañía también de la naturaleza que le rodea Jeremías Isaías habla muy poéticamente entonces inmediatamente la tradición cristiana dice ah había animales luego Isaías había dicho esto luego era un buey y una mula pero el Papa no está diciendo que no había nada o sea el Papa dice había animales pudo ser un buey y una mula nosotros le ponemos una vaquita podemos ponerle una cabrita un chigüirito un chigüirito pero generalmente nosotros fíjate que aquí en Venezuela hablamos del buey y la mula en otras partes se habla del buey y el burro así o la burrita otras tradiciones piensan que fue la burrita en la que viajó María bueno esa es la la verdad sé que si usted tiene su pesebre en su casa y tiene su mula y su buey déjelo tranquilo no hay problema nadie me lo puede pero inmediatamente que estaban que estaban viendo las empresas de la comunicación encontrar algo que sirviera como para escandalizar escandalizar y generar una matriz de opinión que no tenía nada que ver con y desbaratar los pesebres y desbaratar los pesebres y poner la gente en una situación difícil ahora en diciembre iba a ser con el buey la mula gracias padre gracias mucho éxito feliz año si no nos vemos bueno y feliz año para todo el pueblo venezolano para todas y todos vamos entonces a despedirnos amigas y amigos los invitamos a continuar con la programación de venezolana de televisión y vamos a poner al aire un video que hicieron unos muchachos muy creativos de hecho forman parte de un colectivo llamado trinchera creativa y es sobre la figura de Hugo Chávez veamos algún día me gustaría llevar la rienda de la patria del gran polvo el circo le ha brindado absoluta porque yo no soy yo no soy un individuo yo soy un pueblo venezuela viva venezuela ¡Gracias!